Estoy acompañada de Silvia Blanco, nuestra coach ontológico. Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a vos, Solia. Bueno, a todos los que estamos aquí también acompañándonos. Silvia, hoy, más que charlar como hacemos habitualmente de algún tema específico, hoy le vamos a poner un énfasis a lo que es el próximo 29 de junio, tu taller. ¿Cuál van a ser las técnicas o un poco los temas que vos vas a estar tratando? Exacto. Bueno, en principio quería volver a retomar un poquito el tema del lunes pasado. Estuvimos hablando acerca de las ondas cerebrales y de cómo hacer para nosotros tener una mejor calidad de vida, cómo nosotros podemos influir en esta cuestión del entorno y de cómo nos influye y de manera intencionada nosotros poder elegir dónde queremos pararnos, qué vida queremos vivir, qué tipo de relaciones vinculares queremos tener, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, en el trabajo. Y entonces, bueno, vamos a estar trabajando, Sol, en el taller, justamente esto, de una manera vivencial. Hemos venido charlando lunes tras lunes acerca de la autoestima, acerca del enojo, acerca de los miedos, acerca de la aceptación, acerca de la comunicación. Este taller es para cada uno de los que, además de haber escuchado, les pareció interesante y se han hecho la famosa pregunta, ¿cómo puedo cambiar? A veces parece difícil, pero en realidad es simplemente despertando, es tomando conciencia y es sabiendo que, como dice Joe Dispenza, esto lo nombro porque es muy interesante, esta persona de neurociencia que nos habla y nos dice, nuestro cerebro, a partir de los pensamientos que nosotros tenemos, los representa y entonces actualiza en la materia gris como si ya lo hubiera vivido. ¿Esto qué significa? Que cada vez que nosotros pensamos en aquello que estamos pensando, y yo para esto los invito a ustedes a que puedan escribir en un papel. ¿Qué pensamientos tengo desde que me levanto a la mañana, a media mañana? ¿Qué pensamientos tengo en relación a mi pareja? ¿Qué agradezco de mi pareja y qué no me gusta? ¿Y qué sí me gustaría lograr en mi relación de pareja? ¿Qué me gustaría lograr en mi relación con mis hijos? ¿Cómo me gustaría poder dialogar con mis hijos? ¿Cómo me gustaría poder decirle lo que siento? Y preguntarle también, ¿qué es lo que sentís? Para poder lograr ciertos acuerdos. Todos estos temas, la baja autoestima, este ego, que es como una personita que tenemos acá, que de seguro que ustedes se lo estarán imaginando, que nos va diciendo qué podés, qué no podés, y cada vez que decís, yo quiero tal cosa, pero no puedo. Bueno, acordate, es solo un pensamiento, es solo un pensamiento, y es tu ego el que te dice que no podés. Así que poder cambiar el hábito, como lo hemos venido charlando anteriormente, que se logra cambiar a partir de solamente una toma de decisión, y el que decide sos vos, el que elige sos vos, y nadie más que vos va a poder elegir por vos, a menos que estés en tu zona de comodidad, en tu zona de confort, dejando que otros decidan por vos y que no te hagas cargo, con lo cual vas a seguir viviendo en esa mediocridad, en esa situación llena de lo malo conocido por aquello maravilloso que sí querría conocer, y aquel ser maravilloso que yo puedo ser como ser ideal, y que puedo ser ese héroe de mi vida, que también hemos venido charlando. Así que, en la primera etapa va a ser el taller de tres horas, en la primera etapa vamos a estar trabajando unos 40 minutos, con ejercicios y test acerca de la autoestima, para que logres darte cuenta de dónde estás parado, podés ser hombre, podés ser mujer, podés ser joven, podés ser grande, no hay edad para esto, porque siempre estás a tiempo de poder cambiar tu vida, y eso solamente está en vos, en que te hagas la pregunta, ¿qué más es posible o cómo puedo cambiar esta situación? ¿Cómo puedo cambiar mi forma de reaccionar? Y en vez de someterme al pensamiento del otro, buscando la aprobación del otro, puedo empezar a reflexionar quién quiero ser. Vamos a hacer un break, vamos a picar algo, vamos a trabajar con música, con juegos para poder soltar el cuerpo, poder soltar las piernas, los brazos, y en la segunda etapa vamos a trabajar con la comunicación, justamente para poder decirle a la persona que tengo al lado, a esos seres maravillosos que tenemos al lado, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, sin generar conflictos. Y volvemos a hacer un break, en la tercera parte vamos a estar trabajando muchos ejercicios de memoria celular y de programación neurolingüística, aprendiendo a reconocer cuál es el sí de nuestro cuerpo y cuál es el no de nuestro cuerpo, qué sentimos y dónde lo sentimos, cómo hacer, cómo aprender, a estar centrados, a estar conectados con nuestro centro, con nuestro eje, a poder sentir la presencia maravillosa de nuestro creador en nuestro ser y poder dejar de estar tan preocupados por el que dirá del otro, tan en el ego, tan dejando de existir en esta vida llena de preocupación, llena de una incomunicación, con tanta desconfianza, con tanto ruido mental. Así que bueno, la tercera parte, vamos a trabajar muchos, muchos ejercicios, así que es muy vivencial, hasta las 6 de la tarde. Bueno, a las 6 de la tarde más o menos y arrancaba el... Desde las 15 horas, el sábado 29 de junio. Ahí estamos. Ahí les voy a pasar el teléfono, 341-6-186-546, para que se estén comunicando conmigo, que su pregunta no molesta. Y el fijo es 4712-964. Y el taller va a ser en Lisandro de la Torre 190, frente a Castelvecchio, en la peluquería, Silvia Blanco. Y bueno, también se pueden comunicar por Instagram, Silvia Blanco Coach, o por el mail, silvion-bla-hotmail.com o por el Facebook, Silvia Blanco. Bueno, ahí están las diferentes formas de comunicarse con vos. Y también, Silvia, en los últimos días para anotarse en este taller que va a ser ahora, en unos días, el próximo sábado 29 de junio. Exacto. Bueno, nosotros te esperamos acá el lunes que viene, como siempre, con un tema para charlar, obviamente con todo el balance de lo que dejó atrás el curso. Seguro, seguro que sí. Muchas gracias. No, por favor.